Ok. Ok. Bueno, yo les comentaba que vamos a arrancar con el tema monitor y control. Es uno de los, el penúltimo tema, digamos, que tenemos que ver antes de hacer el cierre, que nos ha llevado como a esta ruta que hemos venido viendo, ¿verdad?, de lo que significa hacer un proyecto. Que desde el puro inicio, en las primeras clases, hablábamos, ¿verdad?, de lo que era, esto es un poco más para acá, lo que era gestionar un proyecto que estábamos viéndolo, ¿verdad?, desde el punto de vista de esos ciclos de vida, de la gestión, ¿verdad?, de la gestión de un proyecto. No el ciclo de vida de ingeniería, software, que vimos que se inclinca a ambos, ¿verdad?, pero que a fin y a cuentas el curso se centra sobre la gestión. Y hemos venido hablando desde la iniciación, ¿verdad?, desde después planear, que tenemos un plan. En la iniciación teníamos un contrato, teníamos un proyecto de chart, ¿verdad?, en planificación tenemos un plan, en la ejecución tenemos entregables, como los principales entregables de la gestión, ¿verdad?, es lo que estoy diciendo. Y ahora, ¿verdad?, vamos a hablar del monitoreo y control. Y el monitoreo y control, principalmente, podría decir que se centra en un concepto que son las varianzas. Bueno, esas varianzas tienen diferentes nombres y apellidos, pero podríamos decir que se centra en las varianzas. Entonces, vamos a hablar de eso y, además, vamos a distinguir, tal vez no estrictamente hoy, pero sí cómo poder medir esas varianzas, que ese es uno de los elementos de fondo aquí, para saber cómo el proyecto va. Monitoreo y control tiende a eso, ¿no?, cómo es que el proyecto va a poder dar una razón de que el proyecto va bien, desde una perspectiva de tiempo, o el proyecto va bien desde una perspectiva de costo, o va mal, también, en alguna de esas perspectivas. Ese es el concepto, eso es lo que en el fondo vamos a hablar. Entonces, voy a compartir, voy a dar ya la presentación, y voy a compartir en un momentito. Vamos a compartir esto y la pizarra. Recordemos un poquito, vamos a ver qué es lo que estábamos viendo, que es lo que teníamos por acá. Nosotros hemos, es un poco lo que hace un momentito dije, pero nada más recordándolo, habíamos venido, ¿verdad?, trabajando la, ¿verdad?, de la MEVA, ¿verdad?, la iniciación, la planificación, la ejecución, y aquí es lo que vamos a comentar hoy, ¿verdad?, porque aquí no lo pinté, ¿verdad?, que es el monitoreo y control. Y después tendríamos el cierre. Eso ya, esto es un tema muy pequeño, porque es algo similar a la iniciación, nada más que estamos hablando que es la inversa. Bueno, entonces, habíamos venido conversando, ¿verdad?, la del último que conversamos fue asociado a que en la ejecución, ¿verdad?, teníamos que tener presente que no solamente teníamos que hacer aspectos relacionados a recursos humanos, sino que también a la comunicación y ejecutar estas cosas. Pero bueno, ahora el asunto es que nos vamos a centrar en la ejecución, perdón, en monitoreo y control, que la intención es poder distinguir aquí en el centro, podríamos decir, varianzas. De hecho, en algún momento aquí había venido pintando, que este, este sí, esto que está aquí como un ciclo, ¿verdad?, o como un bucle, ¿verdad?, lo que se refiere es que aquí, en general, podía hacer un dibujito, aquí era par de esto, voy a quitar esto, no me, digamos que ya no se nota casi, y ahora puedo escribir mejor, porque ya tengo, la máquina me responde muy bien, como estaba la anterior. Entonces, lo que decía era que aquí, hay algo que vamos a tener siempre, ¿verdad?, que aquí tenía iniciación, planificación, ejecución, cierre, pero aquí a la par, podríamos decir que tenemos monitoreo y control, que va a estar siempre observando las diferencias entre lo que se planeó y lo que se ejecuta, recordando que la planeación va a seguir existiendo, ¿verdad?, vamos a estar haciendo ajustes y replaneando, porque existen cosas que cambian, bueno, ¿qué es lo que sucede?, que en particular, vamos a tener aquí, en algún momento, puede ser que ese proceso monitoreo y control, tiene entregables, voy a pintar aquí en azul como algunos entregables, estos son, o productos de la gestión, ¿verdad?, la ejecución, genera los entregables, ¿verdad?, el plan, genera el plan de proyecto, no tiene otra más, ¿verdad?, y la iniciación, aquí lo que teníamos era el chart, como los elementos más importantes, pero en monitoreo y control, tenemos cosas que van dirigidas principalmente, a que aquí lo que vamos a tener, y voy a ponerlo así, son varianzas, ahorita lo vemos más claro, y estas varianzas pueden ser aspectos, que al distinguir la diferencia, entre la planificación y la ejecución, yo voy a tener, ¿verdad?, acciones correctivas, que tal vez haya que hacer, puedo tener solicitudes de cambio, vamos a hablar un poco sobre esta parte, de la gestión del cambio, y podría tener, porque ve que una varianza puede ser producto, de que alguien me solicita un cambio, y ¿por qué es una varianza?, porque originalmente no estaba en la línea base, y por último, podría ser que tenga, no sé, defectos a reparar, ¿de dónde vienen los defectos a reparar?, del control de calidad, al ejecutar el control de la calidad, pues voy a tener posiblemente, defectos, si hay defectos, son generalmente varianzas, generalmente, porque puede ser que, no esperaba, gastar esfuerzos, o no planee, esfuerzos específicos, sobre un defecto, que tal vez no era predecible, entonces, significa que también podría tener varianzas, entonces, vamos a ir a conversar un poco sobre esto, y voy dibujando algunas cosas más, aquí en la pizarra posteriormente, pero que tengan como esto de preámbulo, ok, vamos a ver, están viendo, me pasé, aquí, ok, entonces, veamos que es, que es lo del monitoreo y control, entonces, el monitoreo y control, podemos decir que está, principalmente ligado, a dos, procesos, principales, el primero, relacionado directamente, a monitorear y controlar el proyecto, pero cuando uno está haciendo esto, verdad, es, donde, luego puedo encontrar, o distinguir, que hay varianzas, o sea, diferencias, entre lo que se planeó, y lo que se ejecutó, esas varianzas, muchas veces, tienen que pasar luego, a un proceso, del control integrado del cambio, este, este control integrado del cambio, al final, es un proceso, ahorita lo vemos más en detalle, donde una varianza, se observa y se dice, se aprueba, o se rechaza, generalmente, las varianzas que llegan aquí, están más asociadas, a las solicitudes de cambio, verdad, cuando hay solicitudes de cambio, es necesario distinguir, si al final, una solicitud de cambio, se va a aprobar, y por tanto, va a ser considerada, en el desarrollo del proyecto, o se va a archivar, digamos, se rechaza, lo vamos a ver mejor, pero todo esto, al final, estos dos procesos, estamos hablando aquí, y pues también, tiene procesos subsidiarios, verdad, entonces, podemos encontrar, que para monitorear, y controlar el proyecto, y el trabajo, y lo que tiene que ver, con sus varianzas, al nivel, de aprobar, o rechazarlas, tenemos procesos asociados, a estar haciendo, una verificación del alcance, tenemos que controlar, el alcance, el tiempo, y el costo, no sé si distinguen por acá, aquí estamos diciendo, que son procesos, que están totalmente dirigidos, a controlar, la tripleta, donde están, alcance, bueno, aquí tengo, aquí es tiempo, perdón, está como, el tiempo, alcance, y el costo, pero también, en los procesos, de monitoreo y control, también ejecutamos, el control de la calidad, recuerda que cuando hicimos el plan, planeamos, cómo íbamos a hacer, el sistema de calidad, y dentro de eso, planeamos, cómo íbamos a hacer, el control de la calidad, pues el control de la calidad, ocurre en monitoreo y control, el aseguramiento de la calidad, fue lo que pasó, en ejecución, o sea, las auditorías, se hacen en la parte de ejecución, el control de calidad, se hace en monitoreo y control, entonces aquí, posiblemente, yo voy a tener, evidencias, asociadas, a pruebas, verdad, en las cuales, he probado los criterios, de aceptación, eso es lo que sucede aquí, cuáles criterios, de aceptación, los que planeé, los que puse en el plan, también, hay un proceso, que va a requerirse, que es reportar, cómo es el performance del proyecto, o sea, cómo va el proyecto, en otras palabras, es, comunicar, datos, más cuantitativos, sobre las varianzas, verdad, o sea, en el contexto, de que yo diga, si mi proyecto, está pura vida, verdad, o va bien, verdad, o va pura vida, más o menos, verdad, pero más cuantitativo, más que esto, verdad, decir más o menos, no dice nada, decir pura vida, es todo interpretable, o que va mal, verdad, esta parte, es importante, porque también, va a determinar, si al final, necesito por ejemplo, que alguna de estas información, me ayuda, para poder tomar decisión, sobre un cambio o no, y por último, vamos a tener que monitorear, y controlar el riesgo también, porque recuerdan, que en algún momento, nosotros, habíamos hecho una matriz, de riesgos iniciales, en la planificación, no sé si lo recuerdan, pero los riesgos iniciales, es una foto, de cuando hice el planning, recuerden que, en algún momento, cuando si este fuera el proyecto, en la ejecución, recuerden, acá en una línea de tiempo, y en algún momento, yo empiezo a ejecutar, que estaba esta cajita, rayada con verde, de pues, el riesgo inicial, lo identifiqué, cuando estaba haciendo el planning, pero luego, el riesgo puede variar, ¿verdad? O sea, un riesgo, si yo gestioné, el plan de respuesta, el riesgo, puede ser que la probabilidad bajó, o si no lo gestioné, puede ser que la probabilidad aumentó, y por tanto, el riesgo es mucho mayor, entonces, el monitorear el riesgo, es parte de lo que se hace aquí, se refiere a esa acción, de estar chequeando, o conociendo la matriz, y determinando si hay variaciones, en las posiciones del top 10, podríamos decir, que tenga los riesgos que identifiqué, o, ¿por qué no? Que apareció un nuevo riesgo, y que hay que incorporarlo, porque hay que gestionarlo, a eso se refiere con este monitoreo, y control del riesgo, si yo, solo me preocupé, por un riesgo inicial, cuidado, porque los riesgos pueden, ahí estar latentes, o incluso, podrían ser nuevos, que nunca había visto, cuando empecé el proyecto, esos son como los elementos fuertes, en general, de lo que vamos a hablar, en esta parte, ok, entonces, ya siendo más puntual, el grupo de procesos, de monitoreo y control, van a ser ejecutados, para, esta es la palabra aquí clave, observar, ¿verdad? cómo el proyecto se ejecuta, y con eso, entonces, distinguir si hay problemas potenciales, estos problemas potenciales, necesariamente, digamos, yo los voy a distinguir, ¿por qué? porque, encuentro a ver, que hay una diferencia, cuando hay una diferencia, entre lo que planeé, y lo que se está ejecutando, ¿verdad? es un signo, de problema potencial, potencial, esto, es también, que yo le estamos diciendo, que son las varianzas, estoy poniéndole otro nombre, nada más, para que vayamos viendo el asunto, entonces, si yo distingo, problemas potenciales, ¿verdad? de problema, aquí es un signo, de problema potencial, ¿verdad? a veces puede ser un problema, ni modo, ya se dio, ¿verdad? ¿para qué lo ocupo? porque con eso, puedo distinguir oportunamente, ¿verdad? si tengo que hacer acciones correctivas, acciones correctivas, sobre mi gestión, o acciones correctivas, sobre el proceso, que tenga en la ingeniería, o pues, cualquier tipo de acción correctiva, que coayuve, a que la ejecución, pueda ir, hacia el plan, otra vez, ahora, algunas veces, esas acciones correctivas, o a veces, algunas de las cosas, que pasan en estas varianzas, implican replanificar, y eso es parte del asunto, y si yo me encuentro un problema, o un defecto a reparar, por ejemplo, puede ser que necesita, necesito incorporarlo en el plan, porque no lo, no lo tenía previsto, es más, nadie sabía que el defecto, iba a aparecer, de ahí que, el aseguramiento de la calidad, es tan relevante, para evitar que los defectos, aparezcan en la medida de lo posible, porque siempre, el retrabajo, genera, varianzas, algunas veces, muy chiquititas, y manejables, y sin mucho costo, pero algunas otras, bastante importantes, entonces, ¿qué es lo que se espera, con monitoreo y controlar? al final, el beneficio, es, que la ejecución del proyecto, yo la estoy observando, ¿verdad? y midiendo, por eso, les he venido hablando, de medir, y con eso, de nuevo, tener clarísimo, esas varianzas, y también aquí, se incorpora, el control del cambio, ¿verdad? y la recomendación, de las acciones preventivas, que algunas veces, por una previsión, o porque uno distinga tendencias, pueda decir, que no solamente, se corrige cosas, sino que yo puedo prever, hacer acciones de prevención, para evitar, digamos, pronósticos de varianzas, ese es el, el concepto de fondo, acá, pero, bueno, las varianzas, se tienen que medir, y esto lo vamos a estudiar, en esta semana, bueno, esta y la otra, la mitad, ¿verdad? yo necesito saber, o cuantificar las varianzas, para tener más claridad, sobre, por dónde debería, ¿verdad? hacer acciones, para que el proyecto, siempre esté, en línea base, y teniendo presente, esto de las varianzas, voy a volver a hacer, ese dibujo, ya lo hemos hecho varias veces, pero mejor lo voy a poner acá, perdón, permítanme ir aquí, y, que está asociado, a, a lo que, lo hemos visto ya, que es una varianza, varias veces, pero voy a, volver a pintarlo aquí, o sea, hemos visto, si me corro por acá un poco, ¿verdad? que una varianza, gráficamente, la podemos ver así, oye, aquí estoy como torcido, esperecen un momentito, por favor, estoy haciendo esto, muy torcido, ahora creo que lo hemos dibujado, varias veces, voy a poner aquí, que estamos hablando, del tema de, estamos monitoreo, ajá, y control, ok, y, eh, hemos visto, digamos, que las varianzas, las representamos, eh, pero, que, para ubicar una varianza, lo hemos venido, hablando así, ¿verdad? yo tengo una línea base, del proyecto, o el estado previsto, que dice, cómo es que el proyecto, debe ejecutarse, en términos de esfuerzos, o dinero, entonces, no sé, ya lo hemos dicho, varias veces, pero necesito pintarlo de nuevo, porque lo vamos a estar usando, entonces, yo tengo dinero, o horas, de esfuerzo, a veces, uno pinta una cosa u otra, al fin y cuentas, cuando uno habla de horas, de esfuerzo, o de trabajo, representa dinero, siempre va a representar dinero, algunas veces, entonces, en lugar de poner horas, uno pone dinero, ¿verdad? ¿Cuánto dinero es? suele ser más, vamos a ver, estandarizado, hablar de dinero, porque, las horas, algunas veces, depende de, si yo estoy llevando un control de, no me importa tanto, el control de dinero, porque a mí me pagan un salario, y yo no quiero, no sé, por alguna razón, puede ser, que, baste con decir horas, porque entonces, yo no quiero distinguir, entre una hora de Mauricio Arroyo, y una hora de David Prado, las veo como iguales, pero eso es porque lo he decidido así, pero si la hora de David Prado, el costo de él, es una hora, es una hora más cara, que la hora de Mauricio Arroyo, entonces, lo mejor es que todo se traslade de dinero, para estar seguro, de qué significa, bueno, entonces aquí, lo que estamos diciendo es, bueno, que si yo estoy en el mes uno, del proyecto, ¿verdad? ¿Cuánto es, lo que yo tenía que gastar? Ahora, recuerden que la línea base, se representa siempre, como una curva S, ¿verdad? Hay dos tangentes, ¿verdad? aquí, en esa curva, en este caso, bueno, la, en el mes uno, por ejemplo, lo que está diciendo esto, es que en el mes uno, se gastó X cantidad de dinero, o se tiene previsto, esta es la línea base, ¿no? el presupuesto, lo representa esta línea base, yo tenía que gastar, tal vez, 5K, lo hemos dicho, tal vez en el mes, no sé, en el mes 5, porque está el mes 5, tenía que haber gastado, este poquitito más, ¿verdad? ya todo el proyecto, ya todo el proyecto, se tenía que gastar acá, tal vez esto era 7K, y bueno, y en el mes N, cuando ya termina el proyecto, esta era el presupuesto total del proyecto, ¿verdad? y aquí, no sé, tenía que gastar, no sé, 20K, o sea, en otras palabras, el proyecto tiene un presupuesto de 20K, eso es lo que, hemos venido diciendo, pero bueno, ¿en dónde están las varianzas? y esto es lo de nuevo, se representan, igual, con otra curva, pero que esta es el estado real, ¿verdad? Entonces, ¿dónde yo veo, si aquí, y voy a pintarlo de otro color, si aquí yo estoy, bueno, mejor lo dejo en negro, en el mes 7, no sé, y es el que estoy valorando, ¿verdad? Veamos, acá podría decir, yo tenía que haber gastado, ¿verdad? No sé, 8K, supongo, aquí está todo torcido, pero creo que ahí se entiende, ven, en el mes 7, el presupuesto esperado era 8K, pero resulta, que he gastado solamente, no sé, 3K, por decirlo de alguna forma, esto que estoy diciendo aquí, acá es donde están las varianzas, y es donde lo hemos venido pintando, creo que esto ya lo hemos dicho, pero bueno, ¿verdad? Acá es donde yo encuentro, las varianzas, ¿ok? y que les había dicho, voy a volver a pintarlo aquí, para que quede claro, que estas varianzas tienen nombres y apellidos, voy a ponerlo con otro color, digamos, que sería así, estas varianzas tienen nombres y apellidos, que fue lo que puse por allá, pueden ser que sean, impliquen acciones correctivas, acciones preventivas, defectos a reparar, o incluso, podemos tener solicitudes de cambio, cambios que se quieren hacer al proyecto, que no estaban originalmente, planteados en el alcance, o en la estrategia, lo que fue, ok, esto entonces, podríamos decir que, esto es lo que representa, las varianzas, digamos, que creo que eso queda más o menos claro, pero me gustaría saber, ¿está claro esta parte? o sea, que esto, este es el mapa, que vamos a seguir viendo, digamos, en esta parte del motor control, ok, ¿me está? Buena vida, pura vida, Renzo, gracias, ok, Steven, bien, listo, Alison, pura vida, ahí ya me contestaron, muchas gracias, ok, entonces, volviendo a lo que estamos diciendo, voy a volver a la presentación, y seguramente vamos a estar jugando sobre estas partes de acá, y la idea, es entonces, que en esta parte, monitor y control, tenemos que ponerle número a este gap, ¿verdad? que estamos diciendo aquí, y ese número, o esas varianzas, pueden ser positivas, o pueden ser negativas, también pueden haber varianzas que, están más bien asociadas a que son, varianzas positivas, en el sentido de que más bien, estoy gastando menos, bueno, aquí podríamos decir que es una varianza positiva, pero no sabemos, todavía no sabemos, vamos a hablar de eso un ratito, ok, voy de nuevo entonces a la presentación, ok, entonces, el primer proceso, aquí dijimos que son estos procesos, ¿verdad? entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos procesos, que son los que, así es como venimos desarrollando el curso, entonces, primero veamos, la parte más concreta sobre el monitor y control del proyecto, que es exactamente donde están las varianzas, entonces aquí, lo que vamos a hacer es entonces recolectar, medir y dar seguimiento al proceso, para ver si los objetivos se están logrando, se están ejecutando, y necesariamente entonces aquí, es donde vamos a recolectar, a medir, bueno, y distribuir la información de la ejecución, pero esta información de la ejecución, está asociado principalmente, ¿verdad? a saber si el proyecto va bien, va más o menos, cómo va, ¿verdad? y está asociado con unos, con indicar valores más cuantitativos, ¿verdad? de cómo el proyecto está moviéndose, y al determinar los valores cuantitativos, en cierta forma, le estás poniendo valores a las varianzas, y hace un ratito, les mencionaba, bueno, y aquí lo mencioné, que al final las varianzas salen de hacer este proceso, ¿verdad? de comparar lo planeado contra lo ejecutado, y ponerle valores a esas diferencias, eso es lo que estamos diciendo, bueno, entonces aquí se hacen mediciones, ¿verdad? y se terminan las también incluso a veces tendencias, ¿verdad? al poder poner valores cuantitativos, si yo hago varias mediciones en el tiempo, ustedes, yo creo que eso tal vez les es obvio, pero si yo en el tiempo, digamos, hago mediciones, no sé, digamos que estas son mediciones en cada mes, sobre los valores que tienen las varianzas, digamos que es un valor de varianza, y yo sé que en el mes uno, la varianza estuvo por aquí, hay que, la varianza tiene que estar en un valor, luego lo doblemos bien, pero en el mes dos estuvo por aquí, en el mes tres volvió a bajar, la varianza sigue, y no sé, ¿verdad? o va siendo así, ¿verdad? ¿qué es lo que pasa? es que yo puedo encontrar tendencias, ¿verdad? puedo hacer una regresión lineal, digamos, y puedo en algún momento hacer predicciones, y esto, ¿qué es lo que me permite? entonces, si yo puedo hacer predicciones, ¿verdad? tal vez no estrictamente, me ponga a hacer todo un cálculo matemático, pero, si usted empieza simplemente a ver, porque tampoco son miles de datos, aquí estamos hablando que, tal vez yo estoy midiendo esto por mes, y tal vez el proyecto es de 12 meses, entonces son 12 datos, o sea, esto, ojo, en cuero, usted sabe si la cosa va mal, o va bien, o si más bien, la variabilidad, o la varianza, está yéndose así, ¿verdad? y después subió, bajó, y después, ok, significa que si llega a cero, la varianza es casi cero, todo el mundo está a pura vida, no sé, o sea, esto me permite entonces, también distinguir, cosas, tendencias, ¿verdad? si al final la cosa sigue subiendo, ¿verdad? podría ser que tenga que hacer acciones preventivas, no correctivas, preventivas, porque no quisiera que suba más, ¿verdad? tal vez, entonces, eso se refiere, cuando aquí hablamos de acciones preventivas, como correctivas, bueno, correctivas, si es que ya hay problemas, o preventivas, para que esto se llegue a dar, y muchas veces, estas acciones preventivas, chicos, ¿de dónde vienen? también vienen de los planes de respuesta al riesgo, ¿por qué? porque allí, tal vez, estábamos haciendo mitigaciones, y las mitigaciones son realmente acciones preventivas, entonces, algunas veces, se intrincan estos dos conceptos, que están por ahí, entonces, a fin de cuentas, monitoreo lo planeado contra lo ejecutado, bueno, ya esto ya lo dije, y con eso determino entonces, si las acciones, las varianzas, ¿verdad? tienen que ver con esos apellidos que dije, nombre de apellidos, acciones correctivas, preventivas, defectos de reparar, o incluso pronósticos, que eso no lo pinté acá, pero si ustedes lo ven, aquí lo expuse, ¿ok? Las varianzas pueden ser estas cosas, cualquiera de estas cosas que están por acá, ok, allá me pasé, por favor, déjenme ver una cosa, porque yo no sé por qué, aquí estoy viendo dos cosas, ok, si tengo un efecto ahí, de espejo, que no sé qué será, bueno, eh, listo, esto es monitoreo y control del proyecto, distinguir las varianzas, ok, y o los, y podríamos decir que son los cambios también, pero les decía que luego, las varianzas, de alguna forma, también voy a tener que llevarlas, o a veces valorarlas, para saber si estas, bueno, qué significa lo que eso se vaya a hacer, algunas veces hay varianzas que, uno como AP, más volviendo a, tal vez a esto que estoy diciendo aquí, acá, uno como AP, encuentra una varianza, y es totalmente de decisión tuya, y tienes que hacer lo necesario, para tratar de ver, eh, al final, cómo logras volver a línea base, ¿verdad? Voy aquí, digamos, aquí seguir, siguiera el proyecto, yo hago acciones, para que, y lo voy a poner así como discontinuo, para que ojalá, al final del proyecto, siempre termine ejecutando los 20K, en el mes N, aunque hubo varianzas en el medio, pero al fin de cuentas, el plan de vuelo, si esto fuera un plan de vuelo, ¿verdad? Lo llegué a ejecutar, ¿verdad? Tal y como, eh, lo esperaba. Entonces, hay varianzas a veces, que, está dentro de tu propia, propio poder de decisión del AP, decidir qué acciones colectivas hace, o tal vez son totalmente tu responsabilidad, y no vas a ir a pedir permiso para hacerlo, porque más bien, más bien es que tienes que hacer algo, porque si no, se te va a salir el proyecto de las manos. Pero hay a veces otras varianzas, que tienen que pedirse permiso, o determinar si se hace algo concreto, y eso, es cuando hablamos, cuando las varianzas, podrían implicar cambios importantes. Principalmente, las solicitudes de cambio, es el elemento mayor, pero algunas veces, algunas acciones correctivas, son tan grandes, que es importante determinar, si hay que costearlas, o hay que meterle más dinero, o más tiempo, y eso implica ir al control integrado del cambio. Podrían haber, diferentes figuras de estas, pero las varianzas, entran al control integrado del cambio, para poder determinarse, si puedo, digamos, si son tan impactantes, qué puedo hacer con ellas. En general, el elemento, que más va al control integrado del cambio, es este, las solicitudes de cambio. De hecho, tiene como mucho sentido, ¿verdad? Porque generalmente, está asociado, con cosas que no, se pidieron en el alcance, y ahora se están solicitando, y debería pasar, por un control de cambio. Estos otros, no necesariamente. De hecho, si hay defectos a reparar, generalmente, tienes que apechugarlos, ¿ok? Están mal hechos, hay que hacerlo. Pero no, no voy a pasar por un lugar, para decir si lo hago o no, es que si no lo hago, no cumplo el alcance. Entonces, no va a pasar más. Pero algunas veces, puede ser que un defecto a reparar, sea tal, que hayan alternativas para hacerlo. Una donde, para mí está bien, una donde yo puedo apechugar, y otra donde tal vez, resolverlo, podría significar, no sé, una nueva forma, que no estaba en el alcance, y por tanto, hay que revisarlo, en un control de cambio integral. Bueno, a eso es a lo que me refiero. Entonces, volviendo acá, el control integrado del cambio, ¿qué es? Esa, a fin de cuentas, coordinar los cambios. O sea, no, la idea del control integrado del cambio, no es que, yo hago cualquier cambio, y digo, vénganos en tu reino, ¿verdad? Y que todo el cambio, me puede, lo puedo hacer. No, no, el punto aquí es, que yo gestione el cambio, no que el cambio me domine a mí, ¿verdad? Esa es la intención, que se está queriendo por acá. Entonces, coordinar los cambios, ¿verdad? ¿En qué sentido? Para, primero, influenciar sobre los factores que crean los cambios, ¿verdad? Uno puede pensar en que puedas influenciar para que el cambio no ocurra. Algunas veces uno no va a imaginarse, no sé, que con los stakeholders, ¿recuerdan cuando vimos la parte de manejar las expectativas de los stakeholders? Que los stakeholders puede ser que quieran, empiezan a cambiar sus expectativas, y se está uno imaginando que, uy, ya se están imaginando un cambio, ¿verdad? Entonces, puede ser que antes de que el cambio se solicite o llegue a ocurrir, yo puedo influenciar para decir que tal vez el cambio no es necesario, ¿verdad? Y convencer. Y eso es importante. O sea, lo que uno quisiera hacer, ¿verdad? Porque como al fin de cuentas, lo que yo tengo acá es una línea base. Cualquier cosa o cualquier cambio va a impactar definitivamente mi presupuesto del proyecto. Recuerden que estamos hablando de proyectos altamente predecibles, donde yo presupuesté todo el proyecto. Entonces, el cambio acá no se recibe, así como, como que qué importa, venga, cualquier cambio, yo lo hago, ¿no? Yo tengo que gestionarlo. Si no quiero que el cambio me domine. Imagínense que tuviera muchos cambios y yo no los controlo. Que pues, esta cosa va a ir y venir y al final no voy a estar seguro si mi presupuesto me va a alcanzar. ¿Verdad? Entonces, a eso es lo que, lo que se refiere eso. Entonces, puedo hacer que yo influya para que no los cambios no ocurran o determinar que, pues, al final el cambio ocurrió y por tanto hay que gestionarlo y por tanto hay que gestionarlo. Aquí hablamos de administrar el cambio, ¿verdad? Si es que ocurrió. Y también puede ser que entonces haya que revisar y aprobar las solicitudes de cambio o acciones colectivas o preventivas que se lleguen a concretar o que se llegan posiblemente a hacer. ¿Verdad? Eso tiene que ver con el control del cambio. Entonces, al final lo que se espera es mantener la integridad de la línea base de desempeño del proyecto por medio del control del cambio y asegurar que los cambios realmente que afectan el alcance del proyecto o del producto, perdón, se reflejen en el alcance del proyecto. O sea, si mi producto va a cambiar, bueno, que se refleje en el alcance del proyecto. Eso quiere decir, por ejemplo, si por acá en mi línea base, ¿verdad? hay un cambio, bueno, más que mi línea base, hay un cambio en el producto, pues se vea reflejado en la línea base el cambio como tal para que no vea varianzas que ya no son verdaderas. Porque si hubo un cambio y fue aprobado, debería de actualizarse la línea base y por tanto sentir que estoy tranquilo. ¿Por qué se actualizó la línea base? Ah, por lo siguiente. Porque resulta, y aquí lo voy a pintar, que lo que pudo haber pasado, ¿verdad? En el momento en que hay una solicitud de cambio, principalmente, si este era mi alcance del proyecto en este tiempo, en este costo, y hay una solicitud de cambio que es aprobada, la intención es que entonces se refleje en el alcance del proyecto. Eso significa que el alcance ahora es el alcance planeado, más el alcance de la solicitud de cambio. Y entonces ahora mi alcance es mayor. Eso significa que debería, y bueno, y eso pudo haber implicado que también el tiempo ahora es la solicitud del cambio sub T, para decir que es lo que el impacto de la solicitud de cambio en el tiempo. Y en la parte de costo es la solicitud de cambio sub C, digamos, que es el impacto del costo en la solicitud de cambio. Entonces, esto es a lo que se refiere cuando hablamos acá, de que asegure que los cambios se vean al final reflejados en el alcance del proyecto. Y si el momento en que esta solicitud de cambio se aprobó, ya ahora tengo un alcance mayor. Y probablemente puedo decir que si fue aprobado, yo puedo actualizar la línea base. En otras palabras, esta línea roja, que inicialmente era una foto inamovible, por el hecho de que me han aprobado el cambio, y me han aprobado probablemente el impacto en tiempo y el impacto en costo, yo podría incorporar eso en la línea base y actualizarla. Ahora, si una solicitud de cambio no es aprobada, uno esperaría, pues no modifica la línea base. O tal vez puede ser que hayan problemas que no tienen que ver con solicitud de cambio, o si, no sé, como defectos a reparar, por aquí lo puse, de que esos jamás van a afectar la línea base posiblemente. ¿Verdad? Pero yo voy a tener que apechugar las varianzas que se van a derivar de eso. ¿Hasta acá vamos claros? Porque creo que estoy hablando mucho y no he parado. Y entonces, si no, ustedes se me van por otro lado o se me pueden dormir. David, tal vez, gracias. David, David, solo para generar ahí una disrupción en la comunicación. De momento, ¿qué quisieras destacar de lo que acabamos de hablar? ¿Se me escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha? Perdón, es que estoy en la lata. Sí, sí. Este, tal vez lo de, este, bueno, yo me acuerdo, esto haberle preguntado a usted muchas veces sobre cómo, lo del costo más que todo, porque a mí me queda la duda de cómo hacíamos cuando me iba a saber de estarle pidiendo, este, cambios y permisos de, porque había que subirle el costo, creo que era. Ajá. Al puro principio, usted luego me decía que esto no era como cambiar ese calzoncillo a cada rato, sino que. Sí le dije. Sí. Sí, me acuerdo. Más o menos, ¿se tiene que hablar uno cuando vas a él o…? Muy bien. Me he visto. Ahí vamos. Yo no bien le quería hacer esa pregunta, porque. Ya, ya vamos por ahí, porque entonces, ¿qué significa dónde entras a él en este juego? Ya, ya ahorita lo vemos, porque aquí yo estoy suponiendo, David, que yo ya aprobé la solicitud del cambio, pero ¿cómo es que funciona realmente eso de aprobar una solicitud del cambio? Ya, ya lo voy a comentar, ¿ok? Ok. Y, y cualquier cosa, si no lo digo, unos 15 minutos me vuelves a levantar la mano, por favor. Ok. Otra, otra persona, vamos a ver, ¿qué, ah, mira, ¿qué me podrías, qué, destacarías de lo que hemos dicho hasta ahorita? ¿Qué te llama, qué te ha llamado más la atención? ¿O qué, qué piensas? Hola, profe. Hola. Pues, lo que más me llamó la atención fue que usted aquí dijo que al alcance se le sumaba esto también, que no me acuerdo ahorita qué era lo que había dicho, que se le llamaba. Solicitud de cambio. Entonces, ajá, entonces nosotros vamos a tener que cambiar también el alcance en el proyecto. Claro. En lo que llevamos hasta ahorita. Eso es. Pero... Y lo mismo que David, o sea... Y luego, perdón, es que ahí se te cortó un toque, mira. Y esa es la duda que yo tenía, lo mismo que David, o sea, a don Asael, ¿cómo se le va a presentar todo eso? Y, porque es así, cambio, cambio, cambio y estarle diciendo a él que se hizo este cambio. No, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Mira, no es que yo le comunico que hice el cambio, no. Yo le comunico, hay un cambio, lo apruebas, y si lo apruebas, hay más plata que poner y más tiempo que otorgar. ¿Ves? Es distinto. Sí. O sea, yo no hago los cambios por default, los paso por un proceso de filtrado. Ahorita lo hablamos mejor, es lo que dijo David, pero ahorita lo hablamos mejor. Gracias, Samira. Y Kevin, es que el tiempo, adelante. Sí, profe. Sí se me escucha ahí. Sí. Sí. Ajá, la cámara ya. Sí, ahí se me pegó, bueno, ahí no sé si se ve la cámara. Bueno, a mí la verdad lo que más me llama la atención de todo esto es como, como todo va agarrando forma, ¿verdad? Digamos, porque todo viene del plan de riesgos y entonces ahí se habla lo de la prevención, pero luego se habla de, de los criterios de aceptación y todo. Y entonces uno ve como se va dando forma a todo el conjunto y ya se va trabajando ya con ese conjunto y lo que se hace es que se va trabajando sobre el conjunto. Entonces se va como, como digamos, actualizando cada cosa. Entonces da como una sensación más de, de estabilidad y demás. Ok. O sea, en otras palabras me está diciendo que todo lo que hemos visto de una otra forma no fue, vamos a ver, no está ahí. Sí, todo se relaciona, sí, sí, ¿verdad? Sí. Y eso lo, eso lo chiva, digamos, de imaginarse, ¿verdad? Todo este, todo este, esto holísticamente, porque entonces no están viendo como puntos ahí e ir a llenar una plantilla. No sé si han visto que al final no es un asunto de plantillas, ¿verdad? Es un asunto de procesos de cómo se hacen las cosas. Una plantilla es un instrumento, pero no es el fin. Y yo he percibido muchas veces cuando uno les da plantillas es que terminan imaginando las plantillas como el fin. Y solo se llena la plantilla. Y ya, y entonces llena la plantilla es el check de que esto funciona. No, ¿verdad? La plantilla es solamente un medio. Entonces, usted puede gestionar, seguir gestionando bastante mal o bastante bien, ¿verdad? Y las plantillas no necesariamente ser el mayor determinante del éxito. Entonces, sí me explico. Ok, gracias, Kelvin. Perfecto, voy a seguir. Porque entonces ahí ya estoy viendo un poco por dónde va también las dudas que están teniendo. Ok, ahorita hablamos de eso. Entonces, voy de nuevo a la presentación porque aquí tenemos que seguir. Resulta que eso, eso se refiere al control integrado del cambio, pero esto tiene más elementos. Ahorita lo vamos a ver mejor con, ah, bueno, o tal vez lo voy, lo voy a comentar de una vez. ¿Para qué es esto? Para que esto se pueda al final aprobar, o sea, o realmente una solicitud de cambio pueda ser considerada dentro del alcance y por tanto su impacto en tiempo y su impacto en costo, generalmente ocurre de esta forma. Voy a pasarme para acá un toque. Digamos que esta es una solicitud de cambio. Luego vamos a ver qué es exactamente una solicitud de cambio, cómo se pinta, ¿verdad? Pero digamos que esta es una solicitud de cambio. Y la solicitud de cambio generalmente va a llegar a un board o a una junta. Vamos, voy a probarlo así. Que se llama el Change Control Board. Creo que es, uno puede, o junta de control de cambio. generalmente uno establece que acá van a haber unas personas, voy a pintar aquí tres viejillos, que cuando uno hace el control del cambio, o sea, uno lo que hace es que si a alguien se le ocurrió que hay que hacer un cambio para incorporar no sé qué funcionalidad. Pensamos que eso es muy común más en requerimientos. ¿Me explico? O sea, los requerimientos, y eso seguramente lo vieron en el curso, pueden existir una vez aprobados los requerimientos, incluso puede ser que se validaron los requerimientos, ¿verdad? Se licitaron, se analizaron, se especificaron y se validaron, y ya quedó una línea base de requerimientos. Pero, ¿qué pasa? Esa línea base de requerimientos fue seguramente tu primer alcance. Pero posteriormente, puede ser que en el proceso haya un Champion, ¿verdad? Un User Champion, que sale con, diríamos, un domingo 7, entre comillas. Tal vez no es un domingo 7, tal vez tiene toda la razón del mundo, hay una condición de mercado nueva, que no habíamos previsto, y hay una nueva solicitud de cambio, que puede ser sobre el alcance. Las solicitudes de cambio pueden ser muchas cosas. Pero entonces, ¿qué pasa? Que las solicitudes de cambio van a tener que ser valoradas, ¿verdad? Para saber si al final tiene dos rutas. Esa es la intención. O sea, es decir, se valora por esta persona, ahorita le comento quiénes pueden ser, o el perfilado de estos, y se determina si la solicitud del cambio va, o si la solicitud del cambio se rechaza. ¿Ok? Si la solicitud del cambio va, en cierta forma, lo que significa es que se ha valorado, su impacto. O sea, y aquí adentro, podríamos decir, tiene que, en la solicitud, indicarse cuál es su impacto. ¿Pero impacto en qué? En la tripleta. ¿Verdad? Ese cambio, ese impacto en la tripleta, si al final se aprueba, es lo que se agrega al alcance original, al tiempo original, y al costo original. Entonces, ¿cómo es que generalmente esto funciona? Voy a pintar aquí los viejillos de diferente color, porque generalmente son como partes. Voy a pintar un viejillo verde, ¿verdad? Voy a pintar un viejillo naranja, y voy a pintar uno, ¿qué color? Ahí en, este, digamos, amarillo. ¿Ok? Generalmente, ¿verdad? Lo que uno tiene es que en esta junta, están tres partes. Y ven que, aquí hablo de partes, aunque aquí pinté un viejillo, pero una parte podría ser que sean dos viejillos, no una. Pero generalmente, la primera parte, esta verde, tiene que ver con el PM, o el equipo de Project Management, ¿verdad que hay? Que son los que saben, qué es lo que está pasando en la operativa del proyecto. Que si se incorpora un cambio, él puede llegar y decir, y alzar la mano, y decir, mira, si incorporamos este cambio, nos va a afectar mucho tiempo más, o vamos a tener un problema importante de costo, o tiene efectos en tal parte en el proyecto, porque es el que está en el día a día del proyecto. Entonces, es importante entender su posición. Además, el naranja, generalmente, tiene que ver con la persona que tiene el dinero. ¿Quién es ese? El sponsor. Dogasail. No sé David, si ahí vas viendo la figura. Entonces, en esta reunión, para determinar, en un momento, todos los cambios que hay, ¿verdad? Que se estén presentando, porque esto significa que esta gente se reúne cada cierto periodo. No sé. Puede ser que sea por demanda, cuando haya solicitudes de cambio en la ejecución del proyecto, o puede ser que sea, no sé, periódicamente, una vez a la semana, o cada 15 días, pues, tienen las solicitudes de cambio y las analizan, ¿verdad? Y allí el sponsor, entonces, va a estar, ¿por qué? Porque el sponsor es el que tiene la billetera, no sé si lo recuerdan. Entonces, uno podría decir, el PM puede decir, perfecto, el proyecto, el cambio lo podemos hacer. Y sí, esto impacta, en tanta plata, tanta cosa, ok, y el sponsor tiene que decir, está bien, aquí está la plata, o aquí está el tiempo, ¿verdad? Pero, si el sponsor dice que no, o que no hay plata, y pues, uno diría, no me lo pueden incorporar en el alcance original, porque nunca lo presupuestamos, en la línea base no está. O sea, en esta línea base, que decíamos que el proyecto costaba 20k en el presupuesto, no me puedes incorporar esta solicitud de cambio, porque esto significa 2 mil dólares más, y de dónde los agarro, o si el sponsor dice que no tiene. ¿Verdad? Esas, ven, aquí es una puja, para determinar si el proyecto, si el cambio aplica o no, por eso se llama gestión, no es llegar y que cualquier solicitud yo la incorporo. No en los proyectos altamente predecibles. En los altamente adaptables, la cosa funciona un poco distinto, pero eso lo veremos como en la última semana. Y por último, la otra parte que está aquí, tiene que ver con la parte, digamos que, vamos a ver, le interesa el cambio, podríamos decir que es como, es como un tipo de sponsor, pero del cambio, no del proyecto, ¿verdad? Es como el que, el promotor del cambio, voy a ponerlo así. Muchas veces puede ser que, si estamos hablando de un cambio que tiene que ver con una, un nuevo feature que se le ocurrió al product champion, o que se le ocurrió a un champion, al user champion, no sé, a un champion de, de, de un requerimiento, pues puede ser que sea ese. ¿Verdad? Que está llegando aquí, y lo que está, lo que llega acá es a justificar por qué el cambio él cree que es necesario. Entonces, ven que hay tres figuras. A veces puede ser como les decía, que no sea una persona verde, y hayan dos personas verdes, haya una o dos personas naranja, y hayan dos o tres personas amarillas. O sea, lo que prefiero son perfiles, lo que estoy diciendo aquí. Pero no sé si están viendo que tenemos tres partes. La parte, que sabe qué pasa en el proyecto, y qué impacto tiene hacer cualquier cambio. La parte, que tienen los recursos, y la parte que insiste, o que promueve el cambio. ¿Verdad? El PM, originalmente, uno esperaría, o generalmente el PM no quiere los cambios. ¿Por qué? Porque te generan distorsiones, en lo que habías planeado originalmente. O sea, uno esperaría, ojalá, que los cambios que haya que hacer, son cambios que son requeridos. No wishes, o no nice to have. ¿Qué chiva tener? No, esos posiblemente uno esperaría no hacerlos, y hacerlos para después, en otro momento, dado que no lo teníamos planeado originalmente. Pero puede ser que, un cambio sea un must. ¿Verdad? Y aquí, la idea es que, el AP posiblemente va a decir, yo no quisiera hacerlo, pero bueno, pero el promotor realmente convence, de que efectivamente, si no lo hacemos, el proyecto, o el producto que va a generar el proyecto, va a perder vigencia en el mercado. Porque lo que está pasando es que hoy, las zapaterías de la estrella, se tiene una gran amenaza, con zapatería Mercurio, y, porque Mercurio, zapatería Mercurio, está sacando, no sé qué cosas, y nosotros vamos a tener que ponernos en la misma, en el mismo nivel, por decirlo, de alguna forma. y eso podría llevar a convencimiento. Entonces, si ven, es un cuerpo colegiado, diríamos, que va al final a decidir, si la solicitud de cambio va, o no. Si va, debería, en la medida de lo posible, determinarse, que efectivamente, se dio más dinero, y más tiempo, para hacerse. Ahora, no siempre. Algunas veces puede ser que, el PM se pone el gorro de colacho, ¿verdad? Y llega y dice, mira, yo soy, el PM, digamos que es de Isa, ¿verdad? Es la contraparte de Isa. Y el PM dice, mira, ese cambio podemos hacerlo, tal vez es muy sencillo, y no impacta mucho. Pero, con tal de, dar buena fe, de que, de que, de que realmente, Isa es partner de CESA, ¿verdad? Y que vean que nos interesa las cosas, y sabiendo que no tiene un impacto muy importante, y puede ser que diga, mira, yo les puedo hacer el cambio, no hay problema, no cobraría nada más, pero sí que nos den una semana más de tiempo. Y llega a un acuerdo. Entonces, se aprueba el cambio, con ciertas condiciones, que no necesariamente siempre son, totalmente, adicionales en tiempo. Es adicional en tiempo, pero no adicional en costo. Y yo lo que haría, es una actualización de la línea base, correspondiente al tiempo. Digamos que es lo que, lo que estamos viendo por ahí. Entonces, esa, así es como funciona, la gestión del cambio. O sea, la gestión del cambio tiene que, significa, pasar por ese mecanismo. Si usted no tiene ese mecanismo, me refiero a esto, ¿verdad? ¿Cómo apruebas o no? O rechazas o no, un cambio, ¿verdad? O, tal vez, nunca dijiste que el cambio tiene que gestionarse, y los team members empiezan a aceptar cambios a diestra y siniestra, cuando te das cuenta, tu presupuesto no va a alcanzar, ¿verdad? Porque cualquier cambio, muchas veces, tiene impacto definitivamente en lo que se ha hecho. No sé si el requerimiento lo recuerden, bueno, al menos, al menos que fuera alumno mío, recuerdo que lo vimos, ¿verdad? El hecho de que, en una, en una dimensión del impacto, un requerimiento funcional, ¿verdad? Podría tener efectos sobre piezas de código o diseños que ya se habían hecho. Y ese análisis hay que hacerlo, para determinar y que llegue la solicitud de cambio aquí, y poder decir exactamente qué efecto tiene, ¿ok? Ahora, tal vez, si la, si el feature hubiera sido visto desde el inicio, no hubiera tenido un impacto tan fuerte, pero ya es que habíamos avanzado, o ya habíamos tenido diseños, y ahora habría que cambiarlos. No sé, David, si me vuelves otra vez a interactuar conmigo un momento, si, si, si te he podido contestar, igual la mira, pero si te he podido contestar eso, y ahorita le doy la palabra a Steve. ¿Se me escucha, profe? Sí. Ah, ok, ok. ¿Cómo percibes lo que ahora sí? Sí, digamos, este, en el caso nuestro, eh, yo sería, digamos, puede decir, project manager, el administrador de proyectos. Ajá. Este, de hecho, me llama la atención de que nunca nos hemos reunido con don Asael, como para decirle que, este, hay algún cambio, este, alguno de los entregables, o un, o un atraso, ven, las entregas, y que ocupamos más, este, tiempo, más tiempo, y, y si es tiempo, igual sería más dinero, porque, y tendría que pagarnos más, pero de hecho eso, pero puede ser que Don Asael diga que no, y usted tiene que pagar. Eso es, eso es otra cosa, eso es otra cosa, pero también creo que eso está en, no sé si en el charter, pero en alguna parte de la auditoría, en el que él sabe que pueden pasar estas cosas. Sí, el control de cambio se diseña siempre, no sé si me explico, o sea, usted siempre dice que existe la posibilidad de gestionarse, o sea, decir que no hay, que no hay cambios en los proyectos, eso es falso, David, siempre existen cambios, el punto es gestionemos, esa es la diferencia, ¿verdad? Ahora, si yo, en un proyecto altamente predecible, terminé firmando un plan de proyecto, con un alcance definido, y luego, en ese alcance, vos te atrasás, Don Asael no tiene por qué aprobarte el atraso, porque era tu responsabilidad, vos estimaste mal, ¿me explico? No sé si entiendes, ahora, es distinto, es distinto, si el cambio viene, porque viene de fuera, de lo que habíamos planeado originalmente, no sé, Don Asael quiere que le incorporemos un feature más, ahí, el cambio, pues es un cambio que definitivamente es claro, que no estaba dentro de lo que se planteaba originalmente, y entonces, debería de pasar por un proceso de distinto de cambio, ¿lo viste? Ok, ahí sí, cuando él añade, cuando hay añadidas. Añade, claro, añade, o cuando hay una situación en el proyecto, que no era predecible, no tiene que ver tal vez con el alcance de meter más fichos, ¿no? Una situación en el proyecto, no predecible, y uno dice, esto no lo vimos pasar, voy a ir a pedirle cacao, Don Asael, Don Asael, mire, esta cosa no era predecible, considera que lo podríamos resolver, pero tiene tanto efecto, manejamos ahí un tiempito más, y cuesta mil dólares más, no sé, y él puede decir, sí, lo hacemos, o no. Sí, era negociar. Era negociar, sí, exactamente. Ok, pura vida, muchas gracias, David, por ayudarme con la clase. Este, mucho gusto. Sí, profe, yo tengo una duda, no sé si se puso la cámara, ok, ya. Ajá, tengo una duda de las solicitudes de cambio, deben tener una estructura, o sea, deberían, porque yo me imagino que no puedo llegar donde Don Asael y decirle, mira Asael, tengo estos cambios, porque sí, porque se me ocurrieron, entonces, mi duda es, si deben tener como una estructura, o si pueden ser habladas, o negociadas, nada más las solicitudes de cambio. No, tienen que estar por escrito. Súper importante lo que estás diciendo, tienen que estar por escrito, ve, de hecho, iba a ir a eso dentro de un ratito, pero voy a hacerlo de una vez, y luego las filminas, puede ser que las pase más rápido, verdad, pero es más o menos lo siguiente, y ahorita la palabra a Josué, que vi que también me levantó la mano. Estas solicitudes de cambio que están aquí, voy a hacerle un zoom, ok, y ven que yo las pinté como un documentito, no sé si lo ves, Steven, ¿por qué? Porque tienen que existir, o sea, pueden ser físicamente, verdad, también pueden ser digitalmente, pero que persistan, ¿verdad? Y que están en algún lugar custodiadas, ¿verdad? O sea, que no sea que se pierdan, pero entonces, si yo le hago un zoom a esto, vamos a hacer un zoom a esto, ¿cómo es una solicitud de cambio por dentro? Le voy a hacer lo que estoy diciendo, ¿verdad? Vamos a ver si puedo, mira esto, no sé cómo se puede dibujar para allá, se me hizo muy larga la raya, pero eso era lo que quería, ok, entonces, ¿cómo es una solicitud de cambio? Generalmente, vamos a hacer el dibujo de este más grande, ¿verdad? La solicitud de cambio es un documento, bueno, ¿qué tiene? Primero, cualquiera puede ser una solicitud de cambio, o sea, puede ser un usuario, ¿me explico? ¿verdad? Que llegue y lo presenta al proyecto, y va a tener que llegar a la solicitud de cambio, aquí, pero a veces puede ser que una solicitud de cambio venga del PM, y decía él, que él mismo se convierte en el promotor del cambio, por alguna razón, pero generalmente vienen de la contraparte, la contraparte es esa, recuerdan, cuando hablábamos de contraparte, ¿verdad? Los usuarios expertos, ¿verdad? Que puede ser que te den esa figura, entonces, Steven, cuando llegas, ¿qué es lo que generalmente ponen? Bueno, seguramente la solicitud de cambio tiene un número, número de solicitud, porque hay varias, van a ocurrir muchas en el proyecto, en diferente momento, aquí tenemos la fecha, de la solicitud, y generalmente, así, siendo muy resumido, ustedes pueden ir a buscar plantillas, ¿verdad? Pero muy resumido es, tienen una descripción del cambio, ¿verdad? Aquí describo, ¿verdad? El cambio, una justificación, ¿por qué el cambio es necesario? O sea, esto es como decir, échese la habladita para ver si es cierto que esto es de verdad, ¿verdad? Y luego, una parte donde se pone el impacto, ¿de qué? En la tripleta. ¿Ves? Porque entonces aquí yo voy a decir, ¿cuánto impacta en la tripleta? ¿Cuánto impacta en tiempo? ¿Cuánto impacta en costo? ¿Y cuánto impacta en el alcance? Muchas veces, acá es más texto, pero los que más valen es, ¿cuánto es tiempo? ¿Y cuánto en costo? ¿Verdad? ¿Cuánto impacta? Y generalmente lleva una firma del solicitante, ¿no? Ahora, todo esto puede ser firma digital y no es que tengo que tenerlo. Entonces, aquí viene el solicitante, lo firma, y luego existe una posibilidad de decir, ok, cuando ya pasa por el Change Control Board, se aprueba, hay un check para aprobar, y un check para denegar. Y alguien firma, que fue el que valoró la solicitud. Generalmente es el sponsor, porque es como el que tiene la autoridad, ¿verdad? Entonces, aquí está el sponsor, y él firma el resultado, ¿aprobado o denegado? ¿Me explico? ¿Lo ves, Steven? Pero ve que interesante, porque usted me lleva a pensar otra cosa más. El momento en que esta cosa, si fue aprobada, voy a ponerlo aquí como con verde, se aprueba, entra en este conjunto de aprobaciones, ¿cierto? Ven, ven que aquí pasó, pasó y se vio aprobada. Entonces, lo que voy a tener aquí, son colección, una colección, de solicitudes de cambios aprobadas. Las veces que las estoy pintando en verde, no es casualidad, ¿ok? Eso significa que ahora, este conjunto de solicitudes de cambio, forman parte del alcance, y por tanto, también debo cumplirlas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con las que no se aprueba? No se aprueban. Estas otras, ¿verdad? Aquí van a estar. O sea, yo sé que esta, la estoy poniendo en rojo porque no se aprueba, ¿verdad? Ahí van a estar. No se aprueban. Pero, chicos, muchas veces, estas son una gran oportunidad. Aunque no entran en el alcance de este proyecto, resulta que pueden ser el insumo para mi proyecto parte 2. Entonces, así de en parte 2, ¿a qué me refiero? Otro proyecto nuevo, que tiene relación con el anterior, pero que yo voy a crear un nuevo proyecto, con un nuevo plan, con una nueva tripleta, ¿verdad? Y voy a tratar de cerrar mi proyecto original, con estos cambios, pero estos no. Terminado el proyecto, después, cuando lo he terminado, es cuando ya hemos cerrado aquí, ¿verdad? Yo ya tengo la posibilidad de hacer un nuevo proyecto con un alcance definido, clasic, y posiblemente, con una gran justificación para hacerlo. ¿Y esto qué significa? Más trabajito. ¿Tú bien? Suena muy, me a qué bélico esto. Pero yo estoy viendo a futuro, o sea, ya estoy, bueno, aquí estoy pensando muy como negocio, ¿no? Y si yo soy Isa, yo necesito seguir facturando, y necesito seguir haciendo proyectos, porque esa es mi vida, como Isa, seguir haciendo proyectos. Si yo puedo hacer que un cliente se sienta bien conmigo, que tengamos solicitudes de cambio, que están rechazadas, no porque no sean pertinentes, simplemente porque no van en este alcance, yo podría considerar que eso me está dando el enganche para el siguiente proyecto. ¿Lo ven? ¿Lo ves, Steven? No sé si lo ves maquiavélico o no, pero esto significa que podría estar pensando efectivamente que tengo más facturación después. Ese es el chiste allí. Y aquí, incluso muchas veces, esto es interesante porque, digamos, por ejemplo, en el sector público, en el sector público, no en el privado, pero en el sector público, la ley de contratación administrativa permite que si usted tiene un proyecto, digamos, este es el proyecto, y costaba 100K, si terminado el proyecto, la administración decide que pueden haber cosas más por hacer, uno puede extender la, sin ir a concurso, sin ir a concurso, explico, en el sector público todo tiene que ir a concurso, ¿verdad? O sea, yo si soy ISA y voy a participar en el sector público, necesito concursar por el proyecto, no me lo pueden dar así nomás, ahí tiene que hacerse un concurso público, ¿verdad? Si no, eso puede darse para corrupción, no sé si han oído eso, ¿verdad? Cochinilla, bla, bla, bueno, cochinilla es un caso de esos, pero es que detrás de eso había todo, hicieron todo un, va a ser una forma para violar el sistema, pero el sistema administrativo de concurso. Pero, ¿qué pasa aquí? Si yo tengo esto, resulta que la ley permite que yo pueda hasta un 50% más, extender el presupuesto, sin tener que ir a concurso. Entonces, si a mí me contrataron, si yo gané el concurso aquí, y yo soy ISA, y terminando el concurso, el proyecto, tengo un conjunto de solicitudes de cambio que podría incorporar después, la administración podría decir, habrá, hagamos otro proyecto, hasta por un 50%, sin tener que ir a concursar con mis competidores. ¿Me explico? ¿Y por qué lo puedo justificar? Claro, hay que justificarlo, no es que usted pueda hacerlo así nomás. ¿Por qué? Porque tengo todas las justificaciones apiladitas de aquí, lindísimas, solo para llegar y plantearlas. ¿Vieron, chicos? Yo no sé, bueno, no sé, estoy contando más cuento de, tal vez, de las cosas, pero, es parte del asunto. Al final, los proyectos, uno espera tener dinero para poder financiarlo, y tener que ser suyo. No sé si te hablé más de lo que vos me estabas pidiendo, Steven. O sea, no sé, si te contesté más bien, ya no estoy seguro, yo creo que fue por otro lado. Sí, sí, profe, sí, 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 más bien es interesante también escuchar todos estos, o sea, cómo se aplica todo al mundo real, eso también tiene mucho valor. Muchas gracias. Con gusto. Ok, entonces, perfecto. Creo que esto más o menos nos dice un poco cómo es la parte de solicitud de cambio. Voy a volver a la presentación, porque entonces, para seguir hablando de esto. Bueno, esto es el control integral al cambio, ahorita hablamos más de, vienen unas filminas, que es lo que ya me adelanté con los dibujos que he hecho, pero hay un proceso también que tiene monitoreo y control, que es la verificación del alcance. La verificación del alcance tiene que ver con el hecho de que yo voy a formalizar, como parte del control, el monitoreo es formalizar la aceptación del alcance. O sea, yo necesito dejar por escrito, yo necesito dejar por escrito que mi alcance se está aceptando, ¿verdad? Se está logrando alcanzar, generalmente por parte de los participantes claves. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que verify scope o verificar el alcance tiene que ver con el hecho de revisar los productos, en otras palabras, posiblemente hacer el control de la calidad y como resultado de que el producto ya está bien, o sea que ya no hay defectos a reparar, exista alguna evidencia que me dice que efectivamente el producto está bien y yo pueda con eso asegurar que el alcance se ha cumplido o se está cumpliendo. Porque en la medida en que el alcance se esté cumpliendo, yo estoy o esté aprobando los entregables, ¿qué es lo que pasa? Que el alcance se está haciendo y el proyecto se está completando. Entonces, es usual que para esto, esto es súper importante, súper sencillo, pero súper importante, es la forma en que yo garantizo que el alcance del proyecto se está completando. Entonces, uno generalmente aquí utiliza un formulario de aprobación de productos, ¿verdad? Y esto se ve más o menos de esta forma. Cuando yo, y este es un, bueno, es más, voy a un requisito a devolverme. Aquí, en las filminas un poco para que lo recuerden, cuando hablábamos de monitoreo de control, yo les decía, ve aquí está Verify Scope, ¿verdad? Como un proceso subsidiario que es necesario para llevar el monitoreo de control del proyecto. ¿Por qué? Porque con Verify Scope está quedando por escrito que el alcance se está cumpliendo y por tanto el control del alcance se está llevando a cabo. Eso es lo que significa. Entonces, con esto, lo que quiero decir es que, si yo estoy hablando de verificar el alcance, o Verify Scope, verificar el alcance. A fin de cuentas, esto responde a lo siguiente. Igual, posiblemente un formulario que por cada entregable, una vez que ya ha sido revisado, ya no hay defectos, ¿verdad? yo voy a firmar, o yo no, personas van a firmar para dar fe de que el entregable se ha completado. Y si el entregable se ha completado, también se ha completado entonces el alcance. Este formulario generalmente uno le llama acta de aprobación del producto. Muchas veces le llama esta forma. ¿Y qué significa? Igual, va a tener una fecha, ¿verdad? Tiene el nombre, acta de aprobación del producto, y viene acá, cuál es el producto, o el entregable. Voy a ponerlo mejor con una palabra entregable, que es lo que uno ha tenido manejando. Viene el nombre del entregable, ¿ok? Que corresponde exactamente al nombre que se contrató. O sea, lo que diga en el Project Charter, o lo que diga en el contrato, tiene que ser exactamente el nombre tal y como se contrata. Porque si luego viene una auditoría a revisar que se han entregado los entregables, para acá la redundancia, y encuentra un nombre distinto al que se contrató, podría decir o argumentar que nunca se entregó el entregable contratado. Y podrías tener que ir a dar, y ir a luego a dar explicaciones. Entonces el nombre acá es exactamente el mismo con el cual se contrata. Es como una integridad contractual. Y después viene un disclaimer acá, o podríamos decir que es un texto, que generalmente dice algo como esto. Dice, por esta vía damos fe de la aceptación del producto indicado arriba en forma satisfactoria. Y luego vienen las firmas. Entonces aquí vienen las personas que firman. Entonces aquí viene la persona, nombre de la persona, y la firma como tal. Y entonces, ¿quiénes son los que realmente firman acá? Acá es muy importante que ya lo hemos definido. Quienes firman este documento fue lo que se indicó en la matriz de responsabilidades cuando planeamos, hicimos el plan. ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Qué era eso? La matriz de responsabilidades, ¿se acuerdan? Habíamos dicho cuando un entregable, ¿verdad? ¿Quién autoriza o aprueba un entregable? Bueno, acá van a aparecer esos nombres y esas son las personas que firman. Pero vean que yo no voy a tener que andar buscando quién me firma y me aprueba el producto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya en el plan definí quiénes lo iban a hacer. Nada más lo voy a poner, entrego el acta, claro, después de que ya se han hecho las pruebas y todo el asunto. Y ahora, al yo tener un acta aprobada que me dice que el entregable 1 se ha aprobado y ahora yo puedo decir el alcance se ha verificado. Y lo estoy y he avanzado en el proyecto. No sé si me van siguiendo por ahí. ¿Está claro? Me van siguiendo por ahí. Ok. Por la vida, David. Ok, José. Listo. Ahora, entonces, ¿cuál es el chiste aquí? Que también esto lo colecciono. Yo colecciono el conjunto de actas que me tengan por cada entregable, o sea, por cada entregable. Por cada entregable tengo un acta porque estos se entregan en fechas distintas. Tengo un acta que me dice que mi producto ha sido aprobado. ¿Y qué pasa si se ha aprobado? Tarantantán, puedo ir a cobrar y puedo presentar una factura. ¿Verdad? Una factura de acuerdo con la forma de pago que habíamos definido, pero yo ya tengo la posibilidad de cobrar porque tengo una evidencia que me dice que ya ha sido aprobado. ¿Lo vieron, chicos? ¿Ven cómo se junta el ciclo? ¿Cómo se cierra el ciclo? ¿Cómo lo que yo planeé acá lo estoy llevando a cabo? ¿Lo están viendo? Ahora, muy bien, gracias. ¿Qué pasa con el proyecto de ASAEL? ¿Qué piensan ustedes que ahora tienen que hacer? ¿Alguien quiere levantar la mano? Kevin Núñez. Eh, Kevin Núñez. Él era Kelvin. ¿Había un Kevin? No hay ningún Kevin. Sí, pero Kelvin. Kelvin. ¿Qué piensas que hay que hacer? Kelvin. Podría repetir la pregunta. De cara a la auditoría que viene, que es de ejecución, monitor o de control, van a tener que presentar evidencias. En el caso del proyecto con un ASAEL, ¿qué creen? ¿Qué ha pasado ya? Y que entonces estaría faltando con esto que estoy diciendo de verificar el alcance. Para verificar el alcance, pues sería entregable, ya con el entregable, pues di ese criterio de aceptación, ¿verdad? Esa firma de que él diga, sí, aceptó el entregable y de ahí verificar los criterios de aceptación que se tiene por el entregable. Ok, pero digamos que ese fue el proceso. Cuando verifiqué los criterios de aceptación, fue que le hice control de calidad. Eso pudo haber dado varias vueltas porque ve que pudo haber efectos por reparar, se vuelve a revisar, efectos por reparar, se vuelve a revisar y se acabó. Ahora sí. Y ahora sí puedo firmar el entregable, firmar este acto. Pero entonces, en el proyecto de ASAEL, ¿qué? En el proyecto de ASAEL, ustedes van a tener que ir a buscar ya la firma de ASAEL, de los que ya entregaron el entregable, ¿verdad? Creo que casi todos, ya el primer entregable lo hicieron. Y van a tener que hacer este documento para dar fe, o para dar fe a ustedes, no, para que don ASAEL o quien fuera que hayan dicho ustedes que tenía que firmar, firme de que el producto de informe de investigación ya está aprobado. Entonces, cuando uno habla de verificar el alcance, al final es, uno custodia formularitos súper sencillos, no sé, muy chiquitos, incluso chiquitos porque son así muy sencillos, pero que tienen tanto valor porque son los que te habilitan para cobrar y son los que te dan fe de que el proyecto está terminando. Uno puede decir... Profe, una pregunta. Sí. Digamos, en ese caso, sí habría que hacer una reunión o en el caso de que uno tenga que darle un documento para recibir la firma, uno nada más puede enviarle el documento y decirle requiero su firma para... Sí. Generalmente, generalmente basta con solamente enviarlo porque ya se supone que ha pasado todo un proceso donde está enterado, donde se sabe el asunto. Algunas veces, incluso, aquí, las personas que firman, estas son las que autorizan, pero algunas veces también se incorpora personas que son las que revisaron, según la matriz de responsabilidad, ¿recuerdan? Ajá, ajá. Entonces, algunas veces le incorporan aquí otra más que dice quién revisó, ¿verdad? Y eso puede darse. Ahora, si esta es la contraparte, ellos se comunican, ¿verdad? Y yo le voy, o puede ser que a veces yo envíe una nota, ¿verdad? Y digo, por medio de la presente le envío el formulario correspondiente o una carta o un correo, no sé, el formulario correspondiente a la aprobación del entregable 25, ¿o no? El entregable de tarde, ¿verdad? En vista de que todo el proceso de revisión ha terminado acorde. ¿verdad? Y listo, son bien. Ah, bueno, sí, es más fácil enviarles documento para no... No es necesario reunirse, bueno, puede ser, o sea, si hubieron reuniones hubieron de antes, me refiero, de antes para firmar el producto, no para firmar el documento, ¿verdad? Propiamente. Sí, es más pensando en la importancia del tiempo de los sponsors y demás. Exacto. Y entonces recordar que a fin de cuentas ¿cómo sabes que puedes cobrar? y solo si te dan... Si se acepta la firma de los entregables. Exacto. Si no, ¿cómo cobras? No hay forma. Entonces, ven, una cosa tú, esto es como tener un título de ingeniero en computación. ¿Cuántos años les tomó? Varios, ¿verdad? Y usted ve un bendito papel. ¿Verdad? Pero ese bendito papel da fe, detrás de eso, da fe de esfuerzo, de dedicación, da fe de conocimiento, etcétera. Oye, da fe pública. Es que eso es lo que está pasando. Claro, aquí estamos hablando de que es un bendito papel que da fe pública en el proyecto, ¿verdad? En el proyecto e incluso para otros que puedan venir de que usted entregó y se validó el alcance. Entonces, tiene mucho, mucho sentido. ¿Verdad? Usted diría, ¿qué hijo? ¿Otro documento más? Bueno, no sé, no le veas cara de documento, vea que le te salva el... Sí, para tener de vaca, por así decirlo, es el que cubre el trabajo. Sí. Y te cubre el trabajo, exactamente. ¿Ok? Pueden ser digitales, pero fin de cuentas tienen que existir ahí. ¿Ok? Keilo, levantaste la mano. Adelante. ¿O fue que era el que quedó levantada? No, no, Ahora sí, profe, entonces, lo que viene del monitor y control nos da lo que es información necesaria, o sea, un informe tal vez como está o la medida en la que el proyecto va avanzando y tal vez algunos pronósticos que podemos hacer o simplemente es como un... de lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, o si se hizo de la manera que se hizo. Sí, pero eso todavía ese es otro documento o es otro proceso que hay que seguir. Ese no lo hemos visto todavía. De hecho, ese se llama el reporte del progreso del proyecto. Es otro. Me explico. Este de acá es solamente una evidencia de que el alcance lo cumplí, ¿verdad? Claro, en mi reporte de progreso seguro diré que ya hice el entregable 1 y que fue aprobado, pero propiamente la evidencia de que el entregable está aprobado es esta, esta acta de aprobación. No sé si me expliqué, Kale. Y otra cosa, en nuestro caso es solo enviarle el entregable a don Azabel. En otros casos, yo supongo, ¿verdad? Que uno presencialmente iría a ir y presentarle la redundancia el documento para saber si se cumple con lo acordado o si se requiere algún cambio. Porque supongo que es como no hay tiempo de eso ahorita, como para que ustedes digan, necesito que cambien esto o aquello. Sí, 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 exacto. Y de hecho, yo no les pido cambios porque no tenemos tiempo. ¿Verdad? Porque lo que más me importa ahorita es que entiendan cómo funciona la gestión del proyecto, ¿verdad? Pero lo más probable es que usted presenta el entregable, lo revisan, eso significa que le aplican control de calidad, hay ajustes, vuelven a revisar y eso es un proceso. Cuando ya llegó a lo último, ya no hay más que aplicarle porque ya está bien, ¿verdad? Es cuando ya pasó el acta. Pero tal vez para el acta no necesito una reunión. Ahora, y también, otra cosa, en el proyecto de Azael es con Azael, pero digamos, un proyecto de verdad puede ser que el sponsor no se preocupa por ir a hacer la revisión. ¿Quién revisa? Su contraparte. ¿Verdad? Pueden ser expertos funcionales, etcétera. Y cuando el experto funcional determina que ya está todo bien, nada más le dice a Azael, don Azael, ya puedes firmar, pero me refiero a quien fuera, el sponsor o quien tiene la autoridad para firmar. Entonces, no necesariamente uno tiene reuniones de revisión con el sponsor. O sea, a veces una organización grande con quien tienes que revisar es con la contraparte que él designa. ¿Lo ves que, Keylor? Sí. Sí, me quedó bastante claro. Pura bien, pura bien. Ok. Entonces, chicos, ya vean que aquí estoy hablando de evidencias, ¿verdad? Que van a tener que presentar en la auditoría de monitoreo y control. Ahí no espero un documento, sino documenticos que representan evidencias de que los procesos de ejecución y monitoreo y control se han llevado a cabo. Ok, voy a continuar por acá. Yo creo que son cosas que ya vi más o menos, pero porque ya los dibujé. Pero bueno, voy a seguir acá para no perderme. Entonces, verificar el alcance es eso. Es tan sencillo que simplemente es eso. Después, están los procesos de control del alcance, ¿verdad? Pero estos son muy parecidos. Aquí lo que se asegura es que todas las solicitudes de cambio y las acciones correctivas recomendadas son procesadas a través del control integrado del cambio. Pero a fin de cuentas si ven, uno cuando controla el proyecto controla el alcance, el tiempo y el costo. Lo que pasa es que aquí aparecen como si fueran procesos separados. Simplemente tal vez por una forma didáctica. Y lo que se hace aquí es influenciar para que los cambios sean del menor impacto posible, determinar que tal vez si un cambio se dio ha ocurrido y por tanto luego gestionarlo. Y esto lo vamos a ver en las diferentes partes. Donde aquí principalmente lo que uno espera es saber que si un cambio se da, ojalá tratar de ver que efectivamente sea necesario, cuánto cuesta, si realmente es un cambio que mejora la calidad o es necesario por eso, si se justifica o no, ¿verdad? La intención es que no tratar de más bien, vamos a ver, no, la idea es no propiciar el cambio, es tratar de que el cambio no exista, pero el cambio va a existir y por tanto sería manejable. Eso es lo que se refiere. También luego el control del tiempo o el cronograma, ¿verdad? Que esto se refiere a controlar los cambios del cronograma y que es muy similar, nada más es influenciar para que los cambios sean de menor impacto, en este caso en tiempo, el otro era en alcance, determinar que ha ocurrido un cambio en tiempo y si ha ocurrido administrar ese cambio, ¿verdad? ven que es como lo mismo y esto teniendo presente que al fin de cuentas vas a tener que en el control del cronograma está asociado con los tiempos que habíamos visto en Project Professional cuando hablamos del estado, de los estados de Project, porque si los vemos aquí, aquí están, este es el Current, estoy poniéndolos en inglés, el Baseline y el Actual, pero que es lo que, si ustedes ven aquí están como las etapas de lo que significa hacer el proyecto, cuando usted planea y crea el proyecto, trabajas en el Current, ¿verdad? hasta este punto, después, haces, ya está listo el plan, generas la línea base, ¿verdad? que aquí está, y luego, lo que, el progreso se registra en el Real, pero podría haber, dame un toquecito, yo creo que ya están oyendo mucho ruido ahí, un toquecito. Ok, entonces, esto es parte de ese proceso de control del cronograma, además recordar que habíamos dicho que podría ser que uno tenga que seguir replanificando y se hace en el Current, pero la línea base queda lista, sin embargo, algunas veces puede ser que yo haga ajustes al estado previsto, producto de, lo que habíamos comentado, de que hayan solicitudes de cambio que nos justifiquen la posibilidad de cambiar la línea base. Ahora, esto lo vamos a volver a retomar para poder distinguir las varianzas en forma cuantitativa, pero bueno, lo veremos, creo que, hasta otra semana. y el control del cambio, que este es el último detalle por aquí, también ve que se habla muy similar, pero aquí lo que esperamos es pues controlar el presupuesto e influenciar para que los cambios también sean, ojalá, los convenidos o que sean realmente de convencimiento, los convenidos donde, y los convenidos aquí, en esta parte, ¿verdad? en el Change Control Board y identificar pues si un cambio ocurrido en la línea base, pues hacerlo y además entonces gestionarlo, pero de una forma pues adecuada. Al final, lo que tenemos muchas veces para poder distinguir cómo es que un cambio se está dando, y esto que ya lo habíamos visto creo en otra figura en algún momento, es, pero aquí voy a ponerle un valor más, es que recordar que al final las líneas base, la de alcance, la de WS, la de tiempo, que se refiere a la secuenciación de actividades y la del costo que está asociado, ¿verdad? a cuánto vale cada entregable o cada work package que están asociados con estos, esto al final todo se refleja en el ubicar en el tiempo la plata, ¿ven? plata, horas hombre, pero bueno, hace un rato les decía que generalmente uno usa más plata, entonces que aquí en el tiempo, ¿verdad? uno puede ubicar el presupuesto, es la línea base que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué las tres cosas están metidas aquí? Porque por ejemplo, yo puedo decir, bueno, mi alcance, la WS la tengo en el cronograma, pero esto resulta que al meterlo en el cronograma, hago que, y le pongo sus actividades y la secuencio, lo que hago es ubicar en el tiempo las actividades, entonces, digamos que esto ocurre en el mes 1, esto ocurre en el mes 2, esto ocurre en el mes 3, esto no es tan así, ¿verdad? Aquí estoy solo para simularlo, ¿verdad? en el mes 4 y resulta que por otro lado tiene costo, ¿verdad? las actividades, entonces, esta vez esto cuesta 10K, esto cuesta 10K, esto cuesta 5K, esto cuesta 3, esto cuesta 4, esto cuesta 3, esto cuesta 10, entonces, yo puedo ver en el tiempo que en el mes 1, ¿verdad? por la secuenciación, ¿qué va primero o después de qué? Yo puedo ver que en el mes 1 tenía que gastar 10, aquí era mes 1, aquí es 10, ¿ok? en el mes 2 tenía que ejecutar la actividad 3, 5 y 10, bueno, las actividades estas de acá que tenía un costo de 15, 10 más 5, 15, más 3, 18, aunque en el mes 2 aquí se supone sería 18, ¿ok? en el mes 3, ok, era 7, tengo que, perdón, no es 18, perdón, aquí sería 28 porque es acumulado, ¿verdad? 10 más los 18, 28, es acumulado, es siempre, en la línea base es acumulada, en el mes 3 es lo que cuesta el mes 1 más el mes 2 más el mes 3, ok, significa 7 más, entonces era 28 más 7, ok, sería 34, creo, 35 es, ok, y así voy, y por último, en el mes 4, ya con esto se termina el proyecto, bueno, seguro estaría por acá, y después es la suma de todo, o sea, 45, digamos, ok, eso es al final la forma en que las líneas bases se van construyendo, esto yo creo también lo hemos comentado en un momento, pero que lo vamos a usar mucho más, y es importante tener esta figura del acumulado, ¿verdad? Siempre es una figura acumulada, ¿verdad? ¿Cuánto es el presupuesto acumulado que se va a ver aquí? Y esto nos va a dar las razones después de cómo medir efectivamente esto. Y esto porque a fin de cuentas, ¿verdad? Yo lo que quiero, si yo veo esto que está acá, esto me representa alguna cosa, no sé, me gustaría que alguien me pueda ayudar con esto, por ejemplo aquí, yo estoy hablando que estemos en el mes X, ¿verdad? Y yo quiero ver el estado del proyecto, ¿verdad? Entonces este mes X tengo la fecha de corte, y en la línea base, ¿verdad? Es donde está el valor presupuestado o el valor planeado. Yo tenía que gastar en el mes X 120 y en la realidad, ¿verdad? He gastado 110 y aquí está. Ya empezamos aquí a ver valores cuantitativos, ¿verdad? Aquí tenemos una varianza con una desviación entonces de más 10, ¿verdad? De lo que yo esperaba gastar. Igualmente aquí yo puedo distinguir varianzas, ¿verdad? También aquí hay una varianza importante si este fuera el mes X menos 2, digamos por ejemplo. Pero, ¿qué significa esto? Digamos, si yo me pongo por acá, digamos, y les pregunto a ustedes, ¿qué entienden que está pasando en el proyecto? Si yo analizo este gráfico, ¿qué me dirían ustedes? ¿Ves? Ok, adelante. ¿Qué, Elvin? Bueno, ahí en donde dice planeado, bueno, para esa fecha de corte lo que se puede ver es que, pues dice, tenía más presupuestado de ese momento, pero dice, logró que el costo fuera un poco más bajo. Igual lo de adelante, lo del mes 2, eso fue que ahí se tenía presupuestado mucho más bajo, pero ahí sí hubo una desviación bastante alta en el principio. Muy bien, esa es una interpretación y entonces, ¿por qué aquí más bien gaste más con tu interpretación, verdad, aquí, aquí gaste más y aquí gaste menos? ¿Qué crees que pasó aquí? Probablemente un problema como de planación, entonces ya luego cuando pasaron el mes 2 ya dijeron, ok, la cosa funciona así, hagamos el planamiento siguiente, se aprendió del error, digamos. Muy bien, hicieron que acciones colectivas, ven, o sea, esta varianza de aquí pudo haber dado, generado acciones colectivas o cambios, verdad, que hizo que al final más bien mejor con tu interpretación, que alguien, verdad, con la interpretación que dijiste de que mejorara la condición del proyecto, verdad, porque pareciera entonces que más bien me está yendo muy bien, estoy gastando menos de lo que tenía presupuestado, ok, pero resulta que esto puede tener otra interpretación también, pero vamos a ver, Giergot, adelante. Hola, Fran. Hola, ¿cómo estás? Este, bueno, yo le interpreté que tal vez hubo algún cambio, verdad, y digamos, tal vez quitaron algo, que no era necesario, entonces quizás el costo disminuyó. Puede ser, verdad, o puede ser que fui más eficiente también, verdad, que duré menos haciendo las tareas y por tanto ahorré costo, verdad, pero, ¿qué tal, Giergot, si yo te digo que también podría ser verse desde otra perspectiva? ¿Por qué no podría ser que más bien yo tenía que haber gastado 120 y estoy gastando 110 pero no porque soy más eficiente, sino porque me ha atrasado? O sea, no sé si me logro explicar qué tal que yo tuviera una actividad, digamos que el proyecto fuera una actividad, verdad, yo tenía que ejecutar ocho horas, ocho horas, ocho horas, ocho horas, supongamos que a ocho, a un dólar la hora son ocho dólares, supongamos que me pagaran un dólar la hora, nada más. entonces, si yo tengo que, eso significa, verdad, que si yo hago la línea de corte aquí, verdad, ¿cuánto tenía que haber gastado? En el plan, suponiendo que esté fuera de la línea base, yo tenía que haber gastado cuánto? ocho, ocho, dieciséis, sí, ocho, veinticuatro, 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 ok, entonces yo tenía que haber gastado veinticuatro, ven que estoy suponiendo que entonces el valor planeado era veinticuatro, pero resulta que la realidad ocurre diferente, la realidad ocurre que sí, el primer día gasté los ocho, el segundo no lo gasté porque me mandaron a una reunión, el tercero, verdad, aquí está la fecha de corte todavía, verdad, gasté los ocho, entonces, ¿cuánto realmente en la realidad gasté? ¿Cuál es el costo real? Dieciséis. Todavía falta trabajo para hacer. Exacto, entonces a la fecha de corte se esperaba, digamos que esta era la línea base, verdad, línea base, y esto es lo real, verdad, entonces a la fecha de corte yo tenía que haber gastado veinticuatro dinero, verdad, presupuesto y solo gastado dieciséis, ahora, como aquí yo no trabajé, probablemente esto hizo que tuviera que aumentarse la programación, recuerden, en el estado current un día más porque este día tenía que trabajarse, entonces, ¿qué estoy? Atrasado. Entonces, ¿Ven que es una figura distinta? Eso mismo puedo interpretar con esta figura, verdad, entonces esta figura, aquí todavía el asunto es medio ambiguo, no sé si me explico, no me basta, o sea, no me es suficiente, verdad, con estas dos, con estos dos valores, planeado y costo real, no es suficiente para saber cómo realmente va el proyecto, se ocupa algo más, y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿para qué? Para poder distinguir y que no haya interpretación de la perspectiva que vinesca versus la perspectiva virgotesca, no sé si me explico, bueno, o la que podríamos tener ahí que son diferentes, porque Kelvin, si era Kelvin, creo, Kelvin decía más bien que el proyecto había sido, había avanzado, ¿verdad? Más bien que había sido positivo, pero este que estoy pintando ahorita es más bien negativo, ¿cierto? ¿Verdad? se ve que más bien me hace falta trabajo, y eso es un poco, digamos, lo que queremos trabajar por ahí. No sé si hay algún comentario o pregunta. Gracias, Giergo. Gracias. Ok, déjenme ver si, si digo por aquí algo más, si con esto, ya lo otro que sigue, lo veremos la próxima clase. bueno, entonces, si no hay ningún comentario, hoy vamos a quedar por acá, nada más que vayan a la hoja de, ¿cómo se llama? De participación. Déjenme ubicarla, que yo no la tengo abierta. Uy, 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 casi. Gracias.